Yo creo que lo más importante que yo heredé de mi familia... ...en principio, pues bueno... ...fue la cultura del vino que siempre hubo en casa... ...eso es lo primero ¿no?... ...y después ya hablando un poco más... ...metido en el tema de vinificar y todo esto... ...otra cosa importante es la clasificación de parcelas... ...que tenemos en la familia que es muy importante... ...para mí es de mucho aprecio... ...que mi abuelo plantara una viña de tinto hace 40 años... ...que si él no lo hace yo no podría estar haciendo estos vinos hoy... ...yo puedo presumir de que los viñedos de mi familia... ...están bien situados en buenas zonas soleadas... ...en zonas de vino... ...como otra gente que hay aquí en el pueblo... ...no plantar por plantar... ...entonces yo eso es cierto que recogí un poco esa... ...esa cultura que me enseñaron... ...y sigo manteniendo esa tradición dentro de mi familia... ...cuando planto un viñedo... ...lo primero que miro es orientación... ...tipo de suelo... ...todos esos detalles que vienen de la familia de hace muchos años... ...sigo manteniendo eso... ...otra discusión que tenemos a veces... ...porque plantas, tinto... ...si total hasta dentro de 10 años la cepa no va a dar... ...si todos pensaran así nosotros no haríamos vino... ...entonces yo creo que el mundo del vino... ...es mucho más amplio de lo que a veces se ve... ...y es pensar en lo que hay ahora... ...pero también es pensar... ...en generaciones próximas de tu familia... ...y también que no son de tu familia, o sea... ...a ver, la variedad albariño es una variedad... ...es la reina de Ríar Baixas, está claro... ...no hay muchas variedades en el mundo... ...que se adapten tan bien como el albariño... ...y sobre todo que se puedan vinificar de distintas formas... ...el albariño es... ...puedes hacer un vino joven... ...como se están haciendo hoy en muchas bodegas... ...en vinos embotellados... ...en enero, diciembre, febrero para largas tiradas... ...son vinos estupendos... ...puedes hacer con el albariño... ...crianzas en barricas de 12 meses... ...crianzas en fudre de 12, 24 meses... ...puedes hacer espumosos... ...puedes hacer maceración con pieles... ...maceraciones cortas, maceraciones más largas... ...se pueden hacer muchas cosas... ...entonces al final la variedad es muy rica... ...y cuando una variedad es rica... ...es cuando tú haces diferentes vinificaciones... ...en diferentes zonas... ...y al final sacas un... ...un vino mejor o peor... ...pero sacas un vino decente... ...eso para mí la variedad... ...es lo que tiene... ...y después trabajando con ella... ...te das cuenta... ...de que al final también... ...nuestros antepasados... ...lo tenían claro... ...a veces estamos en discusión... ...si emparrado, si espaldera... ...pero yo lo tengo claro... ...que para hacer un vino de calidad... ...y de cierta cantidad... ...que no sea mucha... ...una cosa pues media... ...necesitamos el emparrado... ...nos da... ...nos da otro perfil de vino... ...la espaldera yo la tengo y la tuve... ...y al final... ...son vinos... ...sí... ...que también tienen otra expresión... ...pero no tienen el equilibrio... ...que tiene la planta en el emparrado... ...bueno, fue una fase... ...una fase de la vida... ...donde tienes una bodega familiar... ...donde no sabes... ...si esa bodega familiar... ...pues tú vas a quedarte con ella... ...y aparte... ...pues también... ...quise recuperar un poco... ...la esencia que tuve... ...con Forja de San Luis... ...cuando empezamos... ...ciertos viñedos de aquí de Mejaño... ...que van para Cí... ...o en este en que estamos... ...que quería pues... ...darle un enfoque diferente... ...y con otra línea... ...de diferente distribución... ...y volver a recuperar un poquito... ...la esencia de cuando empezamos... ...con Forja de San Luis... ...que empezamos en Mejaño... ...y lo fuimos extendiendo... ...a otros ayuntamientos... ...y volver a iniciar... ...un proyecto más pequeñito... ...pues... ...como cuando empezamos... ...un poco esa es la idea... ...como cuando empezamos... ...es sacar la máxima expresión... ...de tus viñas... ...y del albariño... ...que tú quieres sacar... ...de las parcelas... ...que quieres vinificar... ...es súper importante... ...eso para nosotros... ...como otros muchos detalles... ...de la viticultura. Yo creo que el clima... ...al final se nota siempre... ...en los vinos... ...yo... ...si después en bodega... ...no haces un trabajo... ...demasiado tecnológico... ...está claro que... ...es lo que intentamos ¿no?... ...siempre al final... ...tos intentamos hacer un vino... ...pues... ...que sea... ...que sea representativo... ...que sea arraigado... ...a la viña... ...al suelo... ...y al clima... ...en el que tú trabajas... ...yo creo que aquí... ...eh... ...nuestros vinos... ...pues la influencia... ...atlántica que tenemos... ...eh... ...el Salnés es la... ...es la... ...es la subzona... ...de la Dior y Arbaixas... ...con más franja de mar... ...la tenemos ahí a cuatro kilómetros... ...y hay una cierta influencia... ...pues de... ...de salinidad en los vinos... ...de frescura... ...y cuando esos vinos evolucionan... ...pues siempre te dan notas marítimas... ...en los vinos... ...cuando pasan diez o quince años... ...abrimos una botella hace unos días... ...y la gente decía... ...joder es que nos huele a... ...a mar... ...nos huele a berberecho... ...nos huele... ...entonces... ...yo creo que al final... ...eh... ...eso está ahí... ...el clima... ...está aquí... ...y si no los tropeas en la bodega... ...pues... ...pues... ...puede ser que... ...que... ...que salga al final de los vinos... ...a ver... ...para mí... ...Raúl Pérez... ...es... ...es... ...el padre de... ...del... ...proyecto de... ...de... ...de... ...forjas del Salnés... ...¿no?... ...Raúl Pérez llega aquí... ...en el año 2004-2005... ...iniciamos una colaboración muy bonita... ...y... ...y... ...yo siempre digo que Raúl... ...es el que abrió la puerta de... ...de... ...de... ...el mundo del vino... ...hoy es más práctico... ...es más... ...es más accesible hacer... ...pues un tinto... ...hacer un espadeiro... ...hacer un caíño... ...pero cuando hablamos... ...de hace 15 o 20 años... ...que nadie se atrevía... ...quitando en Galicia... ...dos o tres productores... ...nadie se atrevía... ...a poner en una etiqueta... ...un caíño... ...un sousón... ...un espadeiro... ...eh... ...vino el boom de... ...plantar Tempranillo... ...Cavernés... ...y claro... ...llega Raúl aquí... ...y te pone en valor... ...lo tuyo... ...lo autóctono... ...que hay que luchar por esto... ...hoy se ve muy fácil... ...pero de aquella... ...no era tan fácil... ...aparte ya cuando entras... ...en temas de vinificación... ...que al final... ...cuando trabajas con Raúl... ...te das cuenta de que... ...dar pasos de... ...dar pasos... ...para atrás... ...para el pasado... ...al final... ...te ayuda... ...al futuro... ...a ver el futuro... ...de otra forma... ...es que... ...bien... ...eh... ...la verdad es que... ...este proyecto... ...desde el principio... ...siempre tuvo más acogida... ...fuera de Galicia... ...eh... ...sobre todo los tintos... ...que... ...aquí sí que... ...hubo gente que apostó... ...por estos vinos... ...sobre todo... ...la alta restauración... ...grupo Nove... ...y otra gente... ...pero bueno... ...era un porcentaje muy pequeño... ...sin embargo... ...en otros países... ...pues tuvimos la suerte... ...de que... ...de que fueron... ...tuvieron una muy buena acogida... ...con... ...importadores... ...eh... ...muy interesantes... ...donde... ...pues te puedo hablar de Japón... ...donde una añada... ...por ejemplo... ...como 2008... ...es una añada muy fresca... ...en Ría Arbaixas... ...y tú llegas allí... ...de visita en el año 2011... ...y te dicen que el 2008... ...de Caíño... ...y de Espadeiro... ...y de Loureiro... ...la tienen guardada... ...para vender en 7 o 8 años... ...entonces ahí tú ves... ...el perfil... ...y la calidad de importador... ...que tienes... ...te das cuenta de que... ...de que el mundo del vino... ...es mucho más que... ...vender un palé... ...a un importador... ...y que él lo venda a restauración... ...hay gente muy profesional... ...y... ...que te abre los ojos... ...y te exige... ...a ser todavía... ...cada año mucho mejor... ...yo creo que... ...el vino... ...el concepto atlántico... ...ayer lo hablamos en una comida... ...eh... ...nació aquí... ...y nació pues... ...te lo puedo decir... ...yo... ...eh... ...hablando del concepto atlántico de vino... ...a las primeras personas... ...que escuché hablar... ...de vinos atlánticos... ...eh... ...fue a Raúl... ...y a por ejemplo... ...a Joan Canas... ...a Miguel Anxo da Curva... ...eh... ...Jose también estaba... ...y cierto... ...siete o ocho personas... ...de distribuidores... ...y restauradores... ...eh... ...Fernando de Vagos... ...Adrián... ...que empezaron a hablar de esto... ...el concepto de vino atlántico... ...existió siempre... ...en... ...en Galicia y en Portugal... ...pero era... ...vinos... ...se llamaban vinos de un concepto atlántico... ...porque viajaban por el Atlántico... ...pero el concepto de elaboración de vino atlántico... ...yo creo que nació aquí... ...en el Salnés... ...a ver... ...eh... ...los vinos de Forja del Salnés... ...no son mejores... ...ni peores que otros... ...lo que sí van a encontrar siempre... ...es... ...que hay una sinceridad... ...detrás del proyecto... ...y detrás de los vinos... ...eh... ...eh... ...nosotros... ...eh... ...desde el principio... ...en visitas a bodega o en viñedo... ...siempre intentamos... ...contarle a la gente... ...que nos viene a visitar... ...lo que hacemos... ...sin... ...sin... ...sin tapar nada... ...o sea... ...podemos captar barricas... ...con... ...más reducidas... ...menos reducidas... ...en determinadas épocas del año... ...puedes venir a ver cómo se poda... ...viene gente a trabajar con nosotros... ...en Vendimia... ...entonces yo creo que... ...el... ...el tema es eso... ...la gente que abre una botella nuestra... ...va a encontrar... ...sinceridad... ...y honestidad... ...eh... ...después podrá estar mejor el vino... ...podrá estar mejor... ...peor... ...o podemos valorar muchas cosas... ...pero... ...detrás del proyecto hay mucho trabajo... ...mucho cariño... ...y... ...muchas variedades de vino... ...muchas variedades de... ...de uva... ...muchas vinificaciones... ...y eso... ...eh... ...pues es lo que puede encontrar... ...quien lo pueda ver... ...es... ...yo lo que puedo decir es eso... ...que hay un trabajo detrás... ...y hay sinceridad... ...y hay humildad... ...y hay... ...eh... ...pues eso... ...sencillez... ...no lo sabemos... ...no sabemos... ...no sabemos si hay continuidad... ...yo tengo dos hijos... ...no sé lo que van a hacer... ...pero bueno... ...el proyecto... ...yo creo que tendrá que seguir... ...eh... ...hasta... ...hay que llevarlo hasta donde se pueda... ...la idea es seguir plantando viñas... ...seguir plantando variedades autóctonas... ...seguir apostando por... ...por esta zona... ...eh... ...es verdad que a veces... ...pues te... ...pues te... ...pues podemos ir a Ribera Sacra con Raúl... ...que estoy ahí en un proyecto... ...o te llaman... ...para hacer otras cosas... ...pero yo tengo claro que... ...quiero centrarme en... ...en... ...donde yo vivo... ...donde yo nací... ...y donde yo quiero estar... ...entonces... ...creo que... ...me voy a centrar mucho más en... ...en... ...en plantar viñas diferentes... ...suelos diferentes... ...buscar lo diferente... ...que podamos aportar... ...o sea... ...que podamos aportar más cosas a... ...a las generaciones que vienen... ...y a las que están... ...y a... ...y a los clientes... ...a los sumilleres... ...y... ...la idea es que la gente... ...que venga a Forja Salones... ...que no se aburra... ...y que... ...pueda probar cosas diferentes... ...pero... ...no porque sean diferentes... ...sino porque sean diferentes... ...pero que tengan... ...pues... ...eh... ...algo... ...algo detrás, ¿no?...